¡Gracias! goal fly fall number one turn thirty connected single etc number four number four number five a number five number five number one number five ¡Aquina! ¡Aquina! ¡Oh! ¡Pangalua! ¡Aquina! Theamana, Marino, number 3, Panamá, pass it up to Number 3. Number 30, Number 30, Wala, iban thugá, Marino, 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 number 3. Sabe, number 30, Inyo, ito da ah. Insobe, surgo. Number 1, productor, Farni, Five seconds. ¿Nagó posen ahora? 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 13 24 19 19 19 19 20 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 15 20 20 20 20 40 20 20 20 21 ¡Suscríbete al canal! 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 ah y 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